Bueno, buen día, Nacho Mario, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Maldición, Kitty, acá de Parque Chacabuco. Viernes de taller, esta es la parte prolija, luego la batería de la nena, el perro, y acá tenemos la parte del desorden. Estamos haciendo un escalopeado. ¡Qué desorden, Nacho! No, entiendo que es un obsesivo. Que tenga un buen día, hasta luego. ¡Buen día! Muy lindo todo, muy lindo todo. ¿Qué habilidad? Este verano aprendo a tocar guitarra. Crear guitarras, ¿no? El tipo crea guitarras, de la nada, con un pedazo de madera de repente hace un instrumento.